Tengo la cabeza Tengo la cabeza en la luna Tengo lo que siempre soñé Tengo una inmensa fortuna Desde que te encontré Tengo mi futuro en las manos Tengo el corazón a tus pies Tengo lo que tanto esperaba Desde que te encontré Yo nací para ti Por eso es que hoy Te vine a pedir Cásate conmigo amor Caminemos de las manos Cásate conmigo hoy Quiero estar siempre a tu lado Eres el amor de mi vida Cásate conmigo Viviremos enamorados Una eterna luna de miel Somos la pareja perfecta Mañana seremos tres Yo nací para ti Por eso es que hoy Te vine a pedir Te vine a pedir Amado Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Cásate conmigo Cásate conmigo Amado Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Amado